Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Resolución de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua fue aprobada con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Hallece expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Gobierno decreta tres días de duelo nacional. Consejo Supremo Electoral entrega credencial a los partidos y alianzas, entre ellos Alianza FSLN, Alianza Ciudadanos por la Libertad y Partido Liberal Constitucionalista, para proceso electoral del mes de noviembre. El Ministerio de Salud contabiliza 215 casos de COVID-19 en la última semana. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.